Hola, estamos aquí en el Salón Mi Empresa. Hoy estamos con Cristina, que nos va a contar cuál es su experiencia online con tu negocio que vas a emprender. Cristina, cuéntanos. Hola, pues justamente estoy en el proceso de elaborar mi web y de intentar darle una presencia en internet a una actividad que ya llevo varios años realizando. Entonces, prácticamente todo lo que me estás preguntando son las preguntas que llevo yo un poco intentando contestar en las últimas semanas. Sí me parece súper importante tener presencia web, es la manera de estar en el escaparate de cara al mundo entero. ¿Qué son las cosas importantes comunicar? Bueno, comunicar cuál es tu actividad, en qué crees, qué es lo que te parece que es diferente en tu actividad respecto a la del de al lado, destacar de alguna manera y transmitir un poco la ilusión y los valores que a ti te parecen importantes en tu actividad. Bueno, pues luego, por ejemplo, reservar tu dominio, encontrar un nombre no sólo bonito, sino que suene bien, que se quede, que tenga gancho, que exprese, que transmita en definitiva estas comunicaciones. Entonces, eso me parece muy importante, encontrar los colores, la forma y de alguna manera el claim también, un buen gancho. Estoy justamente en este tipo de elaboración ahora. Yo soy traductora de inglés y francés y entonces otra cosa que me ha parecido, en mi caso muy importante, es preparar la web para los idiomas a los que traduzco. Entonces voy a preparar la misma web en inglés y en francés también. Estoy planteándome si también prepararlo en otros idiomas, puesto que con la web tengo un equipo también que trabaja conmigo. También me parece muy destacado hoy día que sea muy adaptable a todos los dispositivos electrónicos, porque hoy todo el mundo saca algún bicho del bolsillo y de repente aquello es una tablet, un phablet, un móvil de última generación y demás. Entonces hoy día prácticamente internet no se concibe sin que sea adaptable a todos los dispositivos. ¡Gracias!